Lectura de la Biblia Nueva Versión Internacional para hoy 5 de Enero Génesis capítulo 15 Después de esto, la palabra del Señor vino a Abram en una visión. No temas, Abram, yo soy tu escudo, y muy grande será tu recompensa. Pero Abram le respondió, Señor y Dios, ¿para qué vas a darme algo, si aún sigo sin tener hijos, y el heredero de mis bienes será Eliezer de Damasco? Como no me has dado ningún hijo, mi herencia la recibirá uno de mis criados. No, ese hombre no ha de ser tu heredero, le contestó el Señor. Tu heredero será tu propio hijo. Luego el Señor lo llevó afuera y le dijo, Mira hacia el cielo y cuenta las estrellas, a ver si puedes. Así de numerosa será tu descendencia. Abram creyó al Señor, y el Señor lo reconoció a él como justo. Además le dijo, Yo soy el Señor que te hizo salir de Ur de los Caldeos para darte en posesión esta tierra. Pero Abram le preguntó, Señor y Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla? El Señor le respondió, Tráeme una ternera, una cabra y un carnero, todos ellos de tres años, y también una tórtola y un pichón de paloma. Abram llevó todos estos animales, los partió por la mitad y puso una mitad frente a la otra, pero a las aves no las partió. Y las aves de rapiña comenzaron a lanzarse sobre los animales muertos, pero Abram los espantaba. Al anochecer, Abram cayó en un profundo sueño y lo envolvió una oscuridad aterradora. El Señor le dijo, Debes saber que tus descendientes vivirán como extranjeros en tierra extraña, donde serán esclavizados y maltratados durante cuatrocientos años. Pero yo castigaré a la nación que los esclavizará, y luego tus descendientes saldrán en libertad y con grandes riquezas. Tú, en cambio, te reunirás en paz con tus antepasados, y te enterrarán cuando ya seas muy anciano. Cuatro generaciones después de tus descendientes volverán a este lugar, porque antes de eso no habrá llegado al colmo la iniquidad de los amorreos. Cuando el sol se puso y cayó la noche, aparecieron una hornilla humeante y una antorcha encendida, las cuales pasaban entre los animales descuartizados. En aquel día el Señor hizo un pacto con Abram. Le dijo, A tus descendientes se les daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río, el Éufrates. Me refiero a la tierra de los Kenitas, los Kenicitas, los Cadmoneos, los Sititas, los Fereceos, los Refaitas, los Amorreos, los Cananeos, los Jerjeseos y los Jebuseos. Génesis capítulo 16 Sarai, la esposa de Abram, no le había dado hijos. Pero como tenía una esclava egipcia llamada Agar, Sarai le dijo a Abram, El Señor me ha hecho estéril, por lo tanto, ve y acuéstate con mi esclava Agar. Tal vez por medio de ella podré tener hijos. Abram aceptó la propuesta que le hizo Sarai. Entonces ella llamó a Agar, la esclava egipcia, y se la entregó a Abram como mujer. Esto ocurrió cuando ya hacía diez años que Abram vivía en Canaán. Abram tuvo relaciones con Agar, y ella concibió un hijo. Al darse cuenta a Agar de que estaba embarazada, comenzó a mirar con desprecio a su dueña. Entonces Sarai le dijo a Abram, Tú tienes la culpa de mi afrenta. Yo puse a mi esclava en tus brazos, y ahora que se ve embarazada me mira con desprecio. Que el Señor juzgue entre tú y yo. Tu esclava está en tus manos, contestó Abram. Haz con ella lo que bien te parezca. Y de tal manera comenzó Sarai a maltratar a Agar, que ésta huyó al desierto. Allí, junto a un manantial que está en el camino a la región de sur, la encontró el ángel del Señor y le preguntó. Agar, esclava de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Estoy huyendo de mi dueña Sarai, respondió ella. Vuelve junto a ella y sométete a su autoridad, le dijo el ángel. De tal manera multiplicaré tu descendencia, que no se podrá contar. Estás embarazada, y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Ismael, porque el Señor ha escuchado tu aflicción. Será un hombre indómito como asno salvaje. Luchará contra todos, y todos lucharán contra él. Y vivirá en conflicto con todos sus hermanos. Como el Señor le había hablado, Agar le puso por nombre, el Dios que me ve, pues se decía, ahora he visto al que me ve. Por eso también el pozo que está entre Cades y Bered, se conoce con el nombre de, pozo del viviente que me ve. Agar le dio a Abram un hijo, a quien Abram llamó Ismael. Abram tenía 86 años cuando nació Ismael. Génesis 17. Cuando Abram tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Vive en mi presencia y sé intachable. Así confirmaré mi pacto contigo y multiplicaré tu descendencia en gran manera. Al oír que Dios le hablaba, Abram cayó rostro en tierra y Dios continuó. Este es el pacto que establezco contigo. Tú serás el padre de una multitud de naciones. Ya no te llamarás Abram, sino que de ahora en adelante tu nombre será Abram, porque te he confirmado como padre de una multitud de naciones. Te haré tan fecundo que de ti saldrán reyes y naciones. Estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia, como pacto perpetuo por todas las generaciones. Yo seré tu Dios y el Dios de tus descendientes. Y a ti y a tu descendencia les daré, en posesión perpetua, toda la tierra de Canaán, donde ahora andan peregrinando. Y yo seré su Dios. Dios también le dijo a Abram, cumple con mi pacto, tú y toda tu descendencia, por todas las generaciones. Y este es el pacto que establezco contigo y con tu descendencia, y que todos deberán cumplir. Todos los varones entre ustedes deberán ser circuncidados. Circuncidarán la carne de su prepucio, y esa será la señal del pacto entre nosotros. Todos los varones de cada generación deberán ser circuncidados a los ocho días de nacidos. Tanto los niños nacidos en casa como los que hayan sido comprados por dinero a un extranjero, y que por lo tanto no sean de la estirpe de ustedes. Todos sin excepción, tanto el nacido en casa, como el que haya sido comprado por dinero, deberán ser circuncidados. De esta manera mi pacto quedará con una marca indeleble en la carne de ustedes, como un pacto perpetuo. Pero el varón incircunciso, al que no se le haya cortado la carne del prepucio, será eliminado de su pueblo por quebrantar mi pacto. También Dios le dijo a Abraham, a Sarai, tu esposa, ya no la llamará Sarai, sino que su nombre será Sara. Yo la bendeciré, y por medio de ella te daré un hijo. Tanto la bendeciré, que será madre de naciones, y de ellas surgirán reyes de pueblos. Entonces Abraham inclinó el rostro hasta el suelo, y se rió de pensar. ¿Acaso puede un hombre tener un hijo a los cien años, y ser madre Sara a los noventa? Por eso le dijo a Dios, concédele a Ismael vivir bajo tu bendición. A lo que Dios contestó, pero es Sara, tu esposa, la que te dará un hijo, al que llamarás Isaac. Yo estableceré mi pacto con él, y con sus descendientes, como pacto perpetuo. En cuanto a Ismael, ya te he escuchado. Yo lo bendeciré. Lo haré fecundo, y le daré una descendencia numerosa. Él será el padre de doce príncipes. Haré de él una nación muy grande. Pero mi pacto lo estableceré con Isaac, el hijo que te dará Sara de aquí a un año por estos días. Cuando Dios terminó de hablar con Abraham, se retiró de su presencia. Ese mismo día Abraham tomó a su hijo Ismael, a los criados nacidos en su casa, a los que había comprado con su dinero, y a todos los otros varones que había en su casa, y los circuncidó tal como Dios se lo había mandado. Abraham tenía noventa y nueve años cuando fue circuncidado, mientras que su hijo Ismael tenía trece. Así que ambos fueron circuncidados el mismo día, junto con todos los varones de su casa, tanto los nacidos en ella como los comprados a extranjeros. Génesis dieciocho. El Señor se le apareció a Abraham junto al encinar de Mamre, cuando Abraham estaba sentado a la entrada de su carpa a la hora más calurosa del día. Abraham alzó la vista, y vio a tres hombres de pie cerca de él. Al verlos, corrió desde la entrada de la carpa a saludarlos, e inclinándose hasta el suelo, dijo, Mi señor, si este servidor suyo cuenta con su favor, le ruego que no me pase de largo. Haré que les traigan un poco de agua para que ustedes se laven los pies, y luego podrán descansar bajo el árbol. Ya que han pasado por donde está su servidor, déjenme traerles algo de comer para que se sientan mejor antes de seguir su camino. Está bien, respondieron ellos, hazlo así. Abraham fue rápidamente a la carpa donde estaba Sara y le dijo, Date prisa, toma unos veinte kilos de harina fina, amásalos y haz unos panes. Después, Abraham fue corriendo a donde estaba el ganado. Eligió un ternero bueno y tierno, y se lo dio a su sirviente, quien a toda prisa se puso a prepararlo. Luego le sirvió requesón y leche con el ternero que estaba preparado. Mientras comían, Abraham se quedó de pie junto a ellos, debajo del árbol. Entonces ellos le preguntaron, ¿Dónde está Sara tu esposa? Allí en la carpa, les respondió. Dentro de un año volveré a verte, dijo uno de ellos, y para entonces tu esposa Sara tendrá un hijo. Sara estaba escuchando a la de la carpa a espaldas del que hablaba. Abraham y Sara eran ya bastante ancianos, y Sara ya había dejado de menstruar. Por eso, Sara se rió y pensó, ¿Acaso voy a tener este placer ahora que ya estoy consumida y mi esposo es tan viejo? Pero el Señor le dijo a Abraham, ¿Por qué se ríe Sara? ¿No cree que podrá tener un hijo en su vejez? ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? El año que viene volveré a visitarte en esta fecha, y para entonces Sara habrá tenido un hijo. Sara, por su parte, tuvo miedo y mintió al decirle, yo no me estaba riendo. Pero el Señor le replicó, sí, te reíste. Luego aquellos visitantes se levantaron y partieron de allí en dirección a Sodoma. Abraham los acompañó para despedirlos. Pero el Señor estaba pensando, ¿Le ocultaré a Abraham lo que estoy por hacer? Es un hecho que Abraham se convertirá en una nación grande y poderosa, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Yo lo he elegido para que instruya a sus hijos y a su familia, a fin de que se mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y recto. Así el Señor cumplirá lo que le ha prometido. Entonces el Señor le dijo a Abraham, el clamor contra Sodoma y Gomorra resulta ya insoportable, y su pecado es gravísimo. Por eso bajaré a ver si realmente sus acciones son tan malas como el clamor contra ellas me lo indica, y si no, he de saberlo. Dos de los visitantes partieron de allí, y se encaminaron a Sodoma, pero Abraham se quedó de pie frente al Señor. Entonces se acercó al Señor y le dijo, ¿De veras vas a exterminar al justo junto con el malvado? Quizá haya cincuenta justos en la ciudad. ¿Exterminarás a todos y no perdonarás a ese lugar por amor a los cincuenta justos que allí hay? Lejos de ti el hacer tal cosa, matar al justo junto con el malvado y que ambos sean tratados de la misma manera? Jamás hagas tal cosa. Tú que eres el juez de toda la tierra, ¿no harás justicia? El Señor le respondió, si encuentro cincuenta justos en Sodoma, por ellos perdonaré a toda la ciudad. Abraham le dijo, reconozco que he sido muy atrevido al dirigirme a mi Señor, yo que apenas soy polvo y ceniza, pero tal vez falten cinco justos para completar los cincuenta. ¿Destruirás a toda la ciudad si faltan esos cinco? Si encuentro cuarenta y cinco justos no la destruiré, contestó el Señor. Pero Abraham insistió, tal vez se encuentren solo cuarenta. Por esos cuarenta justos no destruiré la ciudad, respondió el Señor. Abraham volvió a insistir, no se enoje mi Señor, pero permítame seguir hablando, tal vez se encuentren solo treinta. No lo haré si encuentro allí a esos treinta, contestó el Señor. Abraham siguió insistiendo, sé que he sido muy atrevido al hablarle así a mi Señor, pero tal vez se encuentren solo veinte. Por esos veinte no la destruiré. Abraham volvió a decir, no se enoje mi Señor, pero permítame hablar una vez más, tal vez se encuentren solo diez. Aún por esos diez no la destruiré, respondió el Señor por última vez. Cuando el Señor terminó de hablar con Abraham, se fue de allí y Abraham regresó a su carpa.